Hola queridos seguidores. Hoy estamos aquí con un nuevo vídeo. Antes de ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Van Tatltu, como uno de los rostros populares de las pantallas de televisión turcas, está en la agenda con sus nuevos proyectos tan esperados. Sin embargo, los últimos acontecimientos relacionados con la nueva serie de Tatltu han afectado profundamente tanto a sus fans como al mundo de las series de televisión. La salida de Nesli Anatagul del proyecto debido a su embarazo se convirtió en un tema de gran curiosidad en el mundo de las series de televisión. Tras la noticia del embarazo, aumentaron los rumores sobre la posibilidad de que Berinsaat se una a la serie. Nesli Anatagul, como uno de los nombres más populares en el mundo de las series de televisión turcas, recibe un gran reconocimiento por sus proyectos. Sin embargo, la noticia del embarazo de Atagul afectó su papel en los proyectos de este año. El hecho de que la bella actriz priorizara su salud y la de su bebé durante su embarazo hizo que reconsiderara su lugar en los proyectos. Esta situación afectó especialmente al rodaje de la serie de televisión El Amor en los días de la ocupación. Los productores de la serie anunciaron que Atagul abandonó el proyecto debido a su embarazo. Este desarrollo fue una gran sorpresa tanto para los fanáticos como para el mundo de las series de televisión. La salida de Atagul del proyecto generó muchas dudas sobre el futuro de la serie. Con la salida de Nesli Anatagul de la serie, surgió una gran curiosidad sobre quién sería el nuevo socio de Kvantatltú. El interés por la serie es seguido por muchas personas que esperan que se anuncie la respuesta a esta pregunta. Se afirma que los productores están en conversaciones con varios nombres sobre quién reemplazará a Atagul. La frecuente mención del nombre de Berin Saat aumentó las especulaciones sobre este tema. Si Saat participará en el proyecto como socio de Tatltú es un tema de gran curiosidad en el mundo de las series de televisión. La implicación de Berin Saat en este proyecto podría ser un paso importante tanto para su carrera como para el futuro de la serie. Berin Saat es conocido como uno de los nombres más admirados en las pantallas de televisión turcas. Saat, que anteriormente ha participado en muchos proyectos exitosos, podría participar en este proyecto, que puede verse como un paso importante en su carrera. Se sigue con gran interés el papel de Saat en la serie y su armonía con Tatltú. La participación de Saat en el proyecto podría ser un importante punto de inflexión para el futuro tanto de la serie como de la carrera de Saat. Los fanáticos de la serie esperan ansiosos que esta posibilidad se haga realidad. Aún no está claro si Berin Saat participará en el proyecto, pero los rumores al respecto se siguen con gran interés. La salida de Nesli Anatagul del proyecto y la posible incorporación de Berin Saat podrían tener un gran impacto en el futuro de la serie. En este proceso, los productores tendrán que desarrollar diversas estrategias para mantener la calidad y el éxito de la serie. La salida de Atagul puede provocar algunos cambios en el proceso de producción de la serie. Los productores están trabajando minuciosamente para explicar tanto el embarazo de Atagul como la posible nueva pareja. En este proceso se tomarán diversos pasos para cumplir con las expectativas de los fanáticos de la serie y continuar con el proyecto con éxito. Este proceso, que el mundo de las series de televisión sigue con atención, es una gran prueba tanto para los productores como para los actores. El nuevo proyecto de Kvan Tatltu generó un gran entusiasmo en el mundo de las series de televisión. La salida de Atagul del proyecto y la búsqueda de un nuevo socio también afectaron el papel de Tatltu en este proceso y su lugar en el proyecto. ¿Qué tipo de armonía encontrará Tatltu con su nuevo socio y cómo se desarrollará el proyecto son algunos de los temas que el mundo de las series de televisión espera con impaciencia? Una de las cuestiones más importantes de este proceso es si Tatltu tendrá éxito en el proyecto con su nuevo socio. Tanto la carrera de Kvan Tatltu como su gestión del proyecto son seguidas con gran interés en el mundo de las series de televisión. La salida de Nesli Anatagul del proyecto debido a su embarazo causó una gran repercusión en el mundo de las series de televisión turca. Durante este proceso surgieron varias especulaciones sobre el nuevo socio de Kvan Tatltu. La posible participación de Berinsat puede ser un factor importante para el futuro de la serie. El mundo de las series de televisión espera con gran curiosidad estas novedades y quiénes serán los posibles nuevos socios. Los productores y actores tendrán que trabajar con cuidado en este proceso. La forma en que Kvan Tatltu y su nuevo socio encuentren armonía en el proyecto será un determinante importante para el futuro de la serie. El embarazo de Nesli Anatagul ha supuesto cambios importantes en el mundo de las series de televisión, y este proceso es seguido de cerca por los fans de las series y los profesionales de la industria. Parece que los nuevos nombres que se incluirán en la serie y las novedades del proyecto darán que hablar en el mundo de las series de televisión durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, queridos audiencias, adiós hasta que venga un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!